¡Gol! ¿Cuántos minutos tenemos ya? 35 minutos 10 minutos finales aquí en Puerto Madrid Saca hacia adentro, remate que viene Es lo que sacó el flanco Perafón, por el amor de Dios Le mando a Juan Cruz Entrega mal, saca Parnizzari Juega ahora Monge Rodríguez Viene Gregorio, pasó, viene Fibre Va Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Afuera, afuera El remate de Gregorio En esta que tiene que hacerlo ya Saca corda Allí va Gregorio, hay dos pelotas Sale Rodríguez Vamos Lina Llegó tarde Centuriano Pasó Cáceres el 17 Aquí está Sánchez la perdió Le queda Gregorio, toca Graciani Motes Pasó Gregorio Rodríguez Centro Señoras y señores Pero por ahí no lo va a sentir tanto Porque viene este jugador extremo Viene el rayo también que ataca por los costados La pelota que viene para el Instituto de Córdoba Buscando el empate La fecha pasada con Jujuy Está debutando de visitante De visitante, sí, sí Tónganel, abrió muy bien Jugó para Cuello Va Cuello Le quedó a Gregorio El pibe La patean afuera algunos Ya la busca Watson Mete Fritzler Y va saliendo Rodríguez El ingresado A ver qué hace Rodríguez Va tocando para Watson Para asegurarlo Porque Por lo que uno estuvo averiguando aparentemente A Gregorio Gregorio Pasó Rodríguez Que bien la hizo Gregorio con el centro Correcto Lucas Se venía al centro Era malo de Agustín Sandoná Es momento clave de partido Para apretar los dientes Para defender más que nunca Porque está ganando Guillermo Brown Se viene la pelota filtrada La metieron para uno de los ingresados Mazzuero La saca mal Mazzuero De Pino Y ahora Rodríguez La entrega Rodríguez Llega Cerato El centro de Cerato Termina rebotando Cerato Antecipa Formica Y va a quedar Arguello Arguello Instituto y la pelota Rodríguez Rodríguez Pino la rebota Llega Arguello La levanta para Perón Que sigue Al cuerpo del guardaballo 47 de 50 Se va terminando Y Jacobo Mancilla Molina Gregorio Apertura de primera para Monge Graciani esta vez va para adentro Monge con el centro No pudo Gregorio Se está filtrando el sol ahora Va Gregorio Lucha Rodríguez Le gana Mazur Gregorio Se puede apoyar en Cerato Viene para Giuliano Cerato para Graciani Otra vez Mazur Traba Cerato Va Gregorio Se viene Rodríguez Centro desvío Y Torna Tiro de esquina Para Instituto La busca Mirá vos Lo chocó Pereira El árbitro A Lobo Medina Terminó cayendo el uruguayo Estaba vencido Carranza No podía hacer nada Qué lindo zurdazo Sacó Núñez Turco Cómo nace la jugada con Melo Que parecía que le iba a cuidar Y de repente mete un freno Y un cambio Arias va para adentro Otra vez para Bochy Bochy para Gregorio Este es Rodríguez Rodríguez Monge Volcado en ataque Monge Lo persigue Silca Con Brico Claro, ¿no? Eran muchos hiquios La tocó hacia adentro Rodríguez La junta Faurlin Va la gloria Buscándola para Gregorio Gregorio La pide Arce La pide Arce La pide Arce Buena pelota Va Arce Es pelado Libre Cuello El centro que viene Arce Aguanta Instituto La pierden Y va la contra Con Gregorio Lo tumbó Livares Va a descansar Va a respirar El técnico Va a salir Instituto Marca Caicedo No podía Rubén Este que llega Es Gregorio Rodríguez Falta Entró bien Gregorio Rodríguez Tiro libre Para la gloria Movedizo Combativo De resultados Y no piensa En esos otros factores También Fallito acá Basanier Rodríguez Escapa bien Contra Cayetano A Rodríguez Lo espera Pérez Viene el centro Se levantan los hinchas De Instituto Arias Masola Gregorio Gregorio La perdió Rodríguez Esperaba solo Graciani A la derecha Gregorio desde el piso Rodríguez con Graciani Este es Corda Va bien el centro Saca de cabeza Saca de cabeza Desde el fondo Arias Gregorio Rodríguez La contra Para liquidarlo Ahora Sale Instituto Con Alarc Alarcón Va Rodríguez La gente La gente no quiere saber Nada De la pelota Grande cerca Del área De el Instituto ¿No? Falta Despertar Los Agres Angres Pérez Sacar